El algoritmo de Kruska, que ya lo he contado un poco en dibujos, lo único que falta por contar es el criterio de selección de las aristas, pero ya lo imagináis. Lo que vamos a hacer es coger las aristas, las ordenamos todas las aristas del barco, de menor a mayor, y lo vamos cociendo de más pequeña a más grande, mientras no forman el bucle principal es este. Las aristas se ordenan aquí por dos deficientes y el algoritmo empieza en I igual a 1 y va recorriendo el vector de las aristas. En cada paso coge la arista A de I e incrementa la I, luego va a coger el vector de las aristas ordenadas por los deficientes de una en una, eso es lo que va a hacer. Entonces el algoritmo termina, claro que termina, la terminación no tiene que ver con la I, termina cuando ha cogido exactamente N-una lista, porque sabe que no puede coger más, porque se va a cobrar un ciclo. Entonces termina cuando se coge N-una lista. Pero solo se añade de vez en cuando, cuando se cumple algo se añade. O sea que quiere decir que muchas veces el bucle pasa por aquí y una arista no la coge, porque forma C. O sea que en el caso peor podría recorrer todas las aristas, ¿entendéis? Porque a lo mejor es la última que conecta el brazo. Vale. Entonces, la pregunta esta de C distinto de D es equivalente a decir si no se forma ciclo. Entonces, lo que queda aquí por decidir es cómo se detectan los ciclos, ¿no? Los ciclos se detectan, ahora sí que tengo que poner estas. Fijaos. Vamos a llevar una estructura de datos que no conocéis, que es la última estructura de datos que vamos a ver en este curso, que se llama estructura de partición. ¿Sabéis lo que es el conjunto cociente de una clase de una relación de equivalencia? Si, ¿no? Si lo ponen, la ecuatía destreta. ¿Os acordáis de eso? Hace mucho tiempo, por lo menos hace un par de años, ¿eh? Bueno, aquí la clase de equivalencia es estar en la misma componente conexa que, o sea, I y J están en la misma componente conexa, entonces son equivalentes, ¿no? Entonces, el conjunto de las clases es el conjunto de las componentes conexas. Entonces, inicialmente, las componentes conexas son cada una de un solo vértice, ¿no? Pero cada vez que cogemos una arista, dos componentes conexas se van a juntar una, precisamente esa es la idea del algoritmo. Entonces, empezamos. La arista más corta justamente es la que une 1 con 2, ¿no? La cogemos, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que la componente conexa, que eran dos ejercicios aislados, 1 y 2, pasa a ser la componente conexa 1, 2. La siguiente tiene coste 2, por ejemplo, la 2, 3. Bueno, pues cogemos la 2, 3 y ahora se han juntado estas componentes conexas. Quedamos así. Y el algoritmo va progresando, ahora se ha juntado la 4 con la 5, ahora hemos cogido la 6, 7 y se ha apuntado la 6 con la 7. Y en un cierto momento se tienen, pues, una serie de componentes conexas que van siendo cada vez menos, ¿no? Pero cada vez más corta. Es como el terminector, ¿no? Cada vez menos gotas, pero más corta. Y fijaros lo que pasa aquí. En este punto, la siguiente arista, la que hemos cogido la 1, 4, que tiene coste 4, pues podemos coger la 2, 5 o la 4, 7. Si cogiéramos la 2, 5, como hay una componente conexa que tiene 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Pues los vértices están aquí, 1, 2, 3, 4 y 5 y están unidos de algún cierto modo. No sé cómo están unidos porque no me he fijado cuáles han cogido. Si cogemos la 2, 5, ¿este cuál es? El 2, ¿no? No, 1, 2. No, la 2, 5 no estaba, entonces, pues estaría la 4, 5, estaría nomás. Bueno, está así, ¿no? Entonces, si cogemos la 2, 5, se va a un ciclo ahí, ¿no? Y entonces, la 2, 5, la recha. O sea que el criterio, para ver si le forman ciclos o no, es muy sencillo. Si cogemos una, vamos a coger el paso anterior, si cogemos una arista que tiene una pata en una componente conexa, que es la 1, 4, ¿no? Y otra pata en otra componente conexa, no forma ciclos. O sea, es cuando se unen dos gotas. Y se unen la rocota cierta. Pero si cogemos una arista que tiene las dos patas en la misma componente conexa, entonces va a formar un ciclo. O sea, que el criterio es muy sencillo. Se coge una arista, se considera una arista nueva. Se miran sus vértices. Dice, ¿dónde están estos vértices? ¿En qué clase de equivalencia están? Están en la misma, pues están en distintas clases. Si están en distintas clases, la cogen. Porque sabe que no forman clases, que no forman ciclos. Si están en la misma, no la cogen. Entonces, esa estructura, ¿dónde está? ¿La has perdido otra vez? Aquí. Esa estructura tiene tres funciones. Crear una partición, que la crea con clases cada una de un vértice. Buscar un vértice en una partición. O sea, te dicen qué clase está ese vértice. ¿Vale? Entonces, se busca dónde está C y se busca dónde está D, que son los dos extremos de la arista que se, perdón, se busca dónde está el origen de la arista y dónde está el destino de la arista. Y D y C son dos clases de equivalencia. Si no están en la misma clase, no se forma ciclo y, por tanto, se coge y además se fusiona la clase C con la clase D. O sea, ahí tienen tres operaciones. Buscar en qué clase está un vértice, fusionar dos clases y la partición inicial. Si se hace bien, el coste que tiene esto es muy barato, porque el coste que está dando aquí, el coste que está dando Alberto, me parece que es con una estructura de partición no demasiado sofisticada, donde fusionar, a ver, ¿cómo quito? Fusionar tiene coste uno siempre, eso es. Partición tiene coste n, fusionar tiene coste uno, que ya lo veremos, pero lo adelanto. Y ver si simplemente está en una clase o no, si se hace de una manera más o menos sencilla, tiene coste log n, siendo n el número de vértices de la partición. Entonces aquí tendríamos log n por este lado, pero en el caso peor, la arista la recorremos todas, sería a log n, o sea que está bien dicho esto, a log n. Pero yo os voy a contar una estructura de partición más elaborada, que está en el informe, donde crear partición tiene coste n, fusionar tiene coste uno igual que antes, pero buscar tiene coste uno, con lo cual este bucle se convierte en coste uno, coste uno, coste uno, coste uno, o sea, del orden de a. O sea que en lugar de a log n, el algoritmo de Kruskal puede tener coste a si la estructura de partición está bien hecha. De nuevo, ¿cómo afectan las estructuras de datos a los costes de program n? O sea, entre ser log n y ser a solo, mucho mejor que sea a, ¿no? Bueno, pues la estructura de partición sería otra estructura que la contaré en miércoles, el día. ¿Hay alguna versión de Kruskal en la que se permite los ciclos? O sea, quiero decir, es que si nos vamos al ejemplo anterior, en el que ha rechazado el 2-5, porque ya había uno con el, ya habías conseguido hacer conexo, sí, efectivamente, ya habías conseguido hacer conexo la parte 1-2-3 con la 4-5. O sea, mi pregunta es, ¿hay alguna manera de ver, o sea, de no solo priorizar que se busque la arista más pequeña sino que además? No, 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 no eso, sino, si te preocupas solo por unir lo que ya, los subconjuntos de nodos que ya has hecho, te quitas ese problema, porque si ya has visto, te has unido con la menor de las aristas es posible, o junto, 1-2-3-4-5, nunca vamos a plantear el accedente. Ah, claro, es que claro, eso sería como elegir la arista, ¿no? Claro, dices, ya tengo entre este y este, ya tengo un vuelo, así que ya no me importa, o sea, ya, ya puede que haya una, ya no priorizo con la menor, sino priorizo también por unir las componentes y con éxito. No, es decir, bueno, igual se puede hacer, pero es decir, que el buscan lo que se preocupa, no se fija en las componentes. No, no, es decir, si la pregunta es si hay alguna versión de eso. No, no conozco yo nada de eso, me han quedado dos componentes y cuál es la menor. Claro, realmente, la idea es como coger sus conjuntos, como el 1-2-3-4-5, y consideramos que ya están en la lista. Es que yo veo otra manera que recorre todas las aristas, o sea, tú tienes dos componentes, ¿cuál es la arista no para tener la siguiente? Si tuvieras un sistema... Te obligas a verlas todas, ¿no? Sí, claro. O sea, que no, no sé por una manera cómoda. Bueno, si consideras que tú un conjunto ya, bueno... Bueno, esto frusca, ¿no sería Álvaro o Álvaro? Era una pregunta, ¿eh? A ver si había alguna oído. No, 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 yo no he visto nada de eso. ¿Alguna cosa más? ¿No? Pues... Vamos, pues... Gracias. 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 Gracias.